El trabajo de las autoridades policiales contra presuntos abastecedores de droga dejó la detención de tres personas. De acuerdo a la información del comisionado general Fidel Domínguez, a estos se les incautó evidencias que los vincula con el delito. Dos libras de marihuana, dos motocicletas y un teléfono celular. Tres presos por el delito de abastecedores de droga en el municipio de León, José Julián Carvajal Areas con antecedentes delictivos de tráfico de droga, Marlon Casimiro Narváez Ruiz con antecedentes delictivos de robo con violencia, hurto y violación y Azmín Desiré Romero López. En total, 11 presuntos delincuentes dejaron los operativos de la Policía Nacional en el departamento de León. Delincuentes presos por el delito de violación en el municipio de León, Jaime David Ortega. Cinco delincuentes presos por el delito de robo con intimidación, asalto en el municipio de León. Tayron Javier Funes López, Kelvin Rodrigo Oliva Trujillo con antecedentes delictivos de robo con intimidación, asalto y agresiones. Manuel Ignacio Castillo Vaca, Samuel Isaías Amador Fonseca y Kelvin Danilo Pérez Dima con antecedentes delictivos de robo con violencia y lesiones. Domínguez también mencionó que todos los detenidos y las evidencias serán remitidas a las autoridades competentes. Delincuentes presos por el delito de tentativa de homicidio, municipio de León. Ignacio Ramón Ochoa Álvarez con antecedentes delictivos de tentativa de homicidio. Desde León en Crónica TN8, Dalila Álvarez.